Quiero mostrar a Hannah Greenfield. Perdón que me vaya a ganar un segundo, pero necesito mostrar esta bomba. Es un reality hecho cuerpo. Es fácil, ¿qué es esto? ¿Cómo anda, Hannah? Tendríamos que entrar a la casa de los días, al cuarto rojo. ¿Cómo anda, Hannah? ¿Bien? Todo bien, Ale. ¿Podemos mostrar que tenés puesto? Por favor, un pequeño giro para toda la audiencia benemérica que nos dé. Pero, pero. Che, qué mal, Hannah, ¿eh? Pero, es lo que va. Pero, es lo que va. Eso vino, ¿eso se entrena? Esto se entrena, sí, taekwondo a full. ¿Cuántas veces a la semana? Tres veces por semana, dos horas. De haber sabido estudiar taekwondo. De chiquita. Mañana arranco. No, no, taekwondo. Tres horas. ¿Cuántas tres veces por semana, dos horas? Dos horitas. ¿Y qué ejercicios haces? Fuerte, ¿eh? Hago más que los hombres. O sea, pierna. ¿Sentadillas haces? Sentadillas, sí. ¿Me podés mostrarla? ¿Cómo que no mueve lo que costa? En serio te lo digo. Para saber la técnica de las sentadillas. ¿Es cierto que no tenés que pasarlas de las rodillas? Claro, paso hasta abajo. Claro. No, sí, tenés que ir abajo de las rodillas. Se llama Sentadilla Profunda, Ale. Es bien profundo. Bien profundo. Es hasta abajo y bueno. ¿Salías bueno? Sí. Yo di clase. A ver, ¿sabes de Sentadilla Profunda? Yo tenía un gimnasio. ¿Qué cosa? Se llamaba Lo de Coco. ¿Y se llamaba Sentadilla Profunda? Sentadilla Profunda, exactamente. ¿Así se llamaba Tu de Coco? Sí, Lo de Coco se llamaba. ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas series repeticiones? Dos. ¿Cuántas estamos bien? Es un gimnasio que la gente adoraba venir porque me decían, ¿cuánto toca hacer? Dos. No, 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 no.